¡Ancash! ¡Exacto! ¡Río Santa, Río Santa, Caudaloso! Bienvenidos al Pasacaya Ancashina 2024, domingo 11 de febrero, la Asociación Departamental de Danzas Representativas de Ancash, por los 203 aniversarios de Ancash. ¡Así se goza! ¡Enmarca! ¡Mallorarca! ¡Paradín! ¡Yaquín! ¡Tapacocha! ¡Pampachico, Guayapán, Paco Taparaco! ¡Y la provincia de Recuay! Este domingo 11 de febrero, desde el Parque de la Muralla hasta la Plaza San Martín, ¡Ven y disfruta de la diversidad de Danzas Ancashinas! ¡Bravo! ¡Bravo! Distrito de Guayapampa, Recuay, Ancash, Perú, ¡ahí nos vemos! ¡Viva Guayapampa!